YERLETS Lo que quiero decir es que vamos a salir de aquí ¿Te encuentras bien? La verdad hacemos buen equipo Así es ¿Qué estás haciendo? Bonnie eres un idiota Al único que veo como algo más, es a Foxy No importa lo aislado que me sienta, todavía tengo amigos que me apoyan Y eso no cambiará, jamás So... somos... Familia Así que... ¿Cómo has estado? Perdón... Am... Está bien Puppet, sé lo difícil que debe ser para ti Puppet... he tenido ese nombre durante tanto tiempo, es como si el real ya no existiera ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Michael Bueno, es un placer conocerlo, Michael Espera... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puppet, quise decirme... Y mucho menos por sus propios hermanos Y mucho menos por sus propios hermanos Es cierto... Todo eso es verdad Ennard Yo pasé lo mismo con Spring Bonnie Y de alguna forma sabía que no era realmente él Puede que sea el mismo caso con Ennard Sí... Lo lamento Ni lo digas... No fue nuestra culpa Por mucho que hayas perdido a tu hermano, sé que aún hay oportunidad de traerlo de vuelta No lo creo ¿Por qué? Porque era inestable Antes... De todo... Lo más increíble es que no era el niño perfecto que aparentaba ser Sabía quién era realmente ¿Era malo? No... Era un demonio Espera... ¿Qué? Bueno... Cuando alguien estaba cerca Su personalidad cambiaba como la de un niño inocente Pero cuando estaba solo Mencionaste antes que esto no es mi culpa Pero en realidad sí lo es Si le hubiese dicho a mis padres sobre la horrible personalidad de Ennard Nada de esto habría pasado Michael... Dudo que recuerdes Pero el día en que tu restaurante cerró Fue cuando Ennard murió ¿Por qué? No... Espera... ¿Tú recuerdas eso? Tiendo a tener sueños sobre mi pasado Poco a poco se van juntando Y ese es el recuerdo con el que he soñado Aunque nunca supe... Que ese niño era... No tienes que decirlo Gracias... La verdad es extraño estar aquí, pero es relajante No hay nadie alrededor, pero en parte también es lo bueno No podemos decir lo mismo acá ¿Por qué no? Supongo que todos tienen miedo... Ya sabes... Sí... Lo sé... ¿Crees que volveremos a ver a algún humano? Espera... ¿Chica fuiste tú? ¿Qué? Yo ando aquí Rápido No... Espera... No somos una amenaza Por favor cálmate ¿Qué demonios eres tú? No... Solo... No voy a lastimarte Solo... Por favor baja el arma No... Quédate atrás... Por favor... Quédate atrás demonio... Escrito, animado y dirigido por ABS-FM Producido en Source Filmmaker Voces realizadas por Nadan García y Especonia Personajes originales de Scott Cawthon Old Memories Episodio 13 Dos Lados Noticias... Producido en Source Filmmaker Cómo... ... Los Astres... Los Astres...